Seguimos en La Elipa, son las 5 y 10 de la mañana, estamos con Víctor Díaz Cardiel. Memoria viva del antifranquismo y del movimiento obrero en este país, es del barrio de La Elipa, ¿cómo lo estás viendo? Pues lo estoy viendo bastante bien en general, lo que pasa es que no nos había ocurrido en todos estos últimos 35 años que la policía nos desalojara de esta esplanada que siempre hemos ocupado cuando ha habido huelgas generales y ha habido unas cuantas desde el 82 y esta vez nos han desalojado de ahí. Aunque las noticias que yo tengo es que habían llamado a la delegada del gobierno y había dicho esta que esto no estaba prohibido. Se lo han comentado uno de los policías y ha dicho bueno pues que nos llame a nosotros porque si no ustedes se van a este lado de la muralla esta y nosotros nos quedamos en esta. ¿A qué se debe? ¿Estilo valenciano del Partido Popular? Pues yo creo que sí, efectivamente es un estilo valenciano que está imponiendo, está tratando de imponer en todos los sitios. Lo que pasa es que, bueno por ejemplo a mí, me han empujado y yo le digo oiga no me empuje y dice uno que va al lado. Si no le está empujando, digo hombre no me diga usted que no me está empujando cuando lo estoy sintiendo yo. Y va y me contesta, pues mire usted, se quita usted del medio cuando voy a pasar yo. Pues mire usted, si usted pase por un lado y yo por otro. Está claro que parece que esa es la actitud de esta noche, sin embargo la presencia de piquetes, de sindicalistas es masiva. Muchísimas gracias Víctor. A vosotros y felicidades. Seguimos reportando para La Tuerca.